El niño Solano Vázquez es el primer niño en nuestra unidad que está recibiendo nutrición parenteral pagada por el CIS y esta es una niña, niña de 33 semanas que ingresó con un kilo 155 gramos desde el día de ayer y ya está recibiendo una nutrición parenteral que va a ser asumida por el CIS. En este caso podemos ver al niño que a través de la vena de un catéter está recibiendo lípidos y proteínas a través de dos bombas de infusión para cubrir sus requerimientos de estos nutrientes. De esta manera mientras el niño se recupera y va tolerando poco a poco la vía oral, no se desnutre y podemos irlo manteniendo en mejores condiciones para su recuperación. El año pasado ya se anunció una opción de poder obtener la nutrición parenteral como un medicamento de farmacia. Entonces se comenzó a hacer el trámite por ese lado, tomando la farmacia como vine. El doctor Benza, jefe del servicio de la UCI-Neo, le ha hecho mucho seguimiento, se ha tenido que rehacer el expediente un par de veces y con eso ya se ha conseguido la nutrición parenteral. El costo de cada bolsa está alrededor de 600 soles, un poco más, un poco menos. Y cada niño prematuro puede requerir entre 5 o 7 bolsas y si tenemos un postoperado son muchas más bolsas porque está sujeto a que este niño vuelva a tolerar la leche. Por ejemplo este niño es un prematurito que ha nacido pesando cerca de 900 gramos y como todo es inmaduro en ellos, el aparato digestivo tampoco les permite alimentarse adecuadamente. El ingreso de la nutrición parenteral porque es un valiosísimo regalo en este caso para las madres, para aquellos padres que acabamos de tener bebés prematuros, ya que la nutrición es un factor importantísimo en la lucha para que estos bebés salgan adelante y venzan las batallas que tienen que luchar porque la prematurez y el bajo peso son factores de riesgo que predisponen a que estos pequeños tengan y desarrollen otras enfermedades.